Pan de la Palabra Enhorabuena, saludamos a nuestros seguidores de San Pablo en este 29 de marzo, en este cuarto miércoles de cuaresma. Y es que la liturgia de hoy nos ofrece a un Dios, al Dios siempre acompañando al pueblo de Israel y al pueblo de Dios de hoy. Siempre está ahí, en el texto de Isaías nos está enviando a Ciro y después está enviando más acompañantes como elaborando el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel. Ahora en el Evangelio nos presenta a Jesús, que es imagen del Padre que siempre ha estado con su pueblo y continúa presentándose en una cercanía muy particular. Esta cercanía la acentúa Jesús después diciendo que les dejo una continuación en la Palabra. Los fieles a la Palabra serán como los que van a poder resucitar y van a poder vivir la Palabra, van a vivir la resurrección. O sea, que la Palabra, la fidelidad a la Palabra produce resurrección vital. Este es un llamado a todos nosotros para considerarnos entonces muy cercanos a Dios siempre, sentir a Dios siempre y sentir la necesidad de ser muy fieles con su Palabra. Encuéntralo en nuestra librería virtual San Pablo. Más información www.sanpablo.co